Muy buenas a todos, aquí Rustaz con K mayúscula Y bueno gente, estamos en un nuevo vídeo de esta serie de Pokémon Blanco 2, claro que sí gente Episodio 16 ya, quiero recordar, así que bueno, ya vamos cogiendo carrerilla, ya estamos casi casi que en el tramo final de la historia Así que bueno, dejamos por aquí la puerta ya de salir de Pueblo Ladrillo, de que nos contarán el pasado directo del domingo El tema de la historia del Pokémon Legendario, del boquete gigante, de todo el tema del cráter, de la posible relación con Residan y Zekron Y bueno, lo dejamos un poco aquí, que nos enfrentamos a gente del Equipo Plasma, nos enfrentamos a Menek, que es uno de los sabios que sigue en el Equipo Plasma Y a un miembro, y han dicho que bueno, que van a estar en Ciudad Caolín, porque un científico, que se llama Acromo, les está diciendo cositas que tienen que hacer Entonces lo he dejado por aquí, en la Ruta 12, creo que recordar que era, no sé exactamente que ruta era Ruta 12 efectivamente, así que vamos a avanzar para ver que nos encontramos en Ciudad Caolín La verdad es que este episodio imagino que será un poco de relleno, no os voy a engañar Porque, por lo que he estado viendo, aquí vamos a hacer un poquito, como digo, la Ruta 12, enfrentar a los entrenadores y demás Luego, creo que nos tenemos que ir al tema del puente este grande, que también es una ciudad, así que ahí, pues nada, igual exploraremos y tal Así que no habrá mucho que hacer en este episodio, así que bueno, si os lo queréis saltar, ya os voy adelante, que no va a ser un gran episodio Pero bueno, hay que grabarlo, así que vamos allá Bueno, enfrentarnos a esta karateka de aquí, luchadora Johanna, que tiene dos Pokémon Que tiene un gordo, que por cierto, haciendo pruebas, como digo, con el tema de que vaya bien el juego Y la verdad es que parece que va todo como un tiro, parece que no va a dar ningún problema De hecho, el directo del pasado domingo fue todo genial La verdad es que tuvo, creo que una vez, una vez que falló el tema de FPS Pero por lo general fue bastante bien Y pues bueno, como digo, probando esto, pues he subido un nivelito a Lucario y un nivelito a Mor, así que ni tan mal Por cierto, también, si no visteis el directo del pasado domingo, capturamos un legendario No voy a decir quién, pero bueno, echarle un vistacillo, porque como digo, capturamos un legendario y eso siempre mola Malemboa no golpea, tremendo cabrón, tremendo cabrón A ver si golpea, vale, por fin ha golpeado, vale, no, es que al final, como dije en el domingo Y es que lo digo siempre, soy un gaffe, macho, a mí siempre me confunden, siempre me paralizan Siempre me hacen todo y lo peor de todo es que, si me hacen eso, no habría problema si atacara Pero es que nunca ataco, tío, entonces, eh, eh, no sé, soy un gaffe A ver, ¿qué Pokémon me han dicho? Me han dicho, creo que es un poco de tipo volador No, me han dicho uno de lucha, mi ensao, mi ensao, le afecta a mi ensao, yo que sé, voy a sacar anfaros Voy a sacar anfaros, porque no tengo ningún tipo de volador, algo que me vendría bastante bien, la verdad Que tengo un poco de tipo volador, pero bueno, mira, ahí está mi ensao, no era mi ensao, era la primera Vale, pues vamos a hacer como digo un chispacito rico Y a ver si lo matamos de una, ojalá que sí, pero la verdad es que no la estoy detrás conmigo, vale, sí Menos mal, menos mal que anfaros es un Pokémon, es un Pokémon bien, o sea Es un Pokémon que siempre cumple, siempre rinde, me acuerdo en la séptima, no, en la séptima, no, todavía no tenemos la séptima medalla En la séptima medalla, ay, qué cabrón, este Karateka me ha perseguido, eh Le voy a pillar el objeto, que por lo tanto no te fueran fungos, pero el cabrón, ha venido por detrás, en plan, había por mí Madre mía, madre mía, el Karateka Handler, madre mía, me estaba persiguiendo, yo creo que me quería pegar ahí una patada o algo Vale, saca un Herkros, nosotros vamos a ir con Emboar, Emboar, igual deberíamos cuidar, porque Emboar está a mitad de vida A ver, a Herkros le va a dar un golpe calor, y de una le vamos a fundir Pero ojo, cuidado con esa de abocajarro, eh, no creo que nos mate Tío, Emboar es de papel, tiene unas defensas, o sea, por favor, qué defensas tiene Emboar En el directo del otro día igual, le mataba todo el rato, Emboar muere, mira, qué defensas, 69 y 67 Tío, que tiene más defensas que Levani, tío, no me cabe la menor duda Es de papel, tío, creo que es el Pokémon con menos defensa de todo mi equipo, tío En el lugar, yo tiene más defensas, Flygon no me cabe duda que también, efectivamente Amphard no me cabe duda que también, y Zoroark también Bueno, Zoroark está ya ahí, eh, está ya ahí Pero es que, es que, lo que estoy viendo es que tengo Pokémon muy fuertes Pero que a nivel defensivo son todos bastante, bastante flojos, les matan muy rápido Igual debería meterme Kodi en vez de Levani, que es el que yo creo que cambiaremos ya después de la octava medalla Igual habría que meterse un Pokémon, un poco más tanque, uno que aguante bien los golpes Porque veis, a Bocajarro, a Hercross, y digo, perdón, a Bocajarro, a Hercross, a Flygon Y le quita la mitad de la vida, entonces, pero lo interesante será meter un Pokémon tanque Alguien que pueda resistir bien los movimientos y ya está Mira, Lucario nivel 44, perfecto, vaya subiendo también Lucario, es bueno, la verdad Y, a ver, me gustaría irme a curar, pero primero quiero pillar los, los Fungus Porque es que estoy seguro que son Fungus Ah, pues no, pues mira, me han sorprendido Yo pensé que uno iba a ser Fungus, aunque sea, y no hay ningún Fungus, sorprendente Bueno, si no son Fungus, mejor, también te digo Mira, parte verde, pues mira, yo te juro, va a haber un Fungus Yo lo estoy pensando en mi galera, lo vas a recorrer un Fungus, un Fungus, pues no Vale, aquí hay un Audino, vamos a enfrentarnos a él por levelear un poquillo, vamos a pasarlo rápido Mira, aquí no va a venir bien levelear nivel 37 a los Audinos Porque ahora le van a dar palmeitos, vale Le matamos de... bien, y le paralizamos Luego esto es un combate normal, yo que se controla un líder de gimnasio y tal, lo paralizo Mira, le controla un Audino random en una ruta, así por la cara, así Vale, en fin, vale, pues nada, pues vamos a ir por aquí Debo quitar el ratón, que siempre me da mucho toque tenerlo ahí No por nada, no porque me dé miedo el tema de Oh, está simulando y tal, a mí eso me da igual Yo lo he dicho muchas veces, yo lo dije al principio de cuando hice la serie de Pokémon Blanco Que tengo tanto Pokémon Blanco como Pokémon Negro, Pokémon Blanco 2 y Negro 2 En físico, o sea que me da igual en ese sentido Pero siempre me da toque tener ahí el ratón porque queda como feo, ¿sabes? Entonces lo dejo ahí sin darme cuenta y cuando me doy cuenta lo quito Pero muchas veces lo dejo ahí, como digo, queda un poco feo Pero bueno, como digo, como es el tema de usar el táctil y tal Pues se acaba dejando ahí el ratón, así que feo en el chat Vale, pues ya hemos curado, vamos a seguir por la ruta 12 Me gustaría ver si hay algún claro de estos en arbustos Pero parece ser que no nos encontramos ninguno ¡Hala! Venga, no me dejan ni ganar dos minutos, macho, de verdad Combate ahora doble, por favor ¿Me podéis dejar 10 segundos, tío? Que observo un poco el mapa y lo explore, tío De verdad, me persigue el karateka En la niña de estas me ven a 3 kilómetros de distancia Por favor, déjenme tranquilo Vale, tiene dos Roselias Vale, con Emboar no os hay fácil La verdad Lucario igual no tanto, pero bueno Lucario imagino que con Retroceso irá bien Pero bueno, que con Emboar Emboar se va a pegar una repasada a estas Roselias Eso va a ser tremendo Y Lucario no descartemos que también lo mate de un golpe Ahora bien, Lucario con Retroceso Y... Se ha quedado ganado Se ha quedado ganado Mira que digo yo siempre lo de Oye, necesitamos ahí un Pokémon que pegue ese golpe En plan más definitivo Pues mira Ya ni con Tertan las evoluciones Siempre vamos a dejar a un hilito de vida Tú, tío Emboar, tío O sea, le han quitado 41 PS 41 PS Un Roselia que no es ni última evolución Con un Danza Pétalo O sea, que le hace poco eficaz Emboar, está bien Necesitas hablar Es que, es que Os lo juro, de verdad Emboar es de papel, tío Emboar Emboar Pegará mucho Será muy guay Emboar a mucho Pero es de papel, tío O sea, le das un golpe Y es que ya está en el suelo llorando, tío Si es que lo soy habría sido Serbine Y Serperio Yo no sé Quién fue, de verdad El que votó por Tepic, tío Es que no sé quién fue No sé quién fue El que votó por Tepic Porque yo dije Me molaría Snipe La gente que estuvo ahí en el directo Dijo también Snipe Pero bueno, al final Solo votó una persona Y salió Tepic Porque alguien dijo Vamos a votar a Tepic Y dije Bueno, pues lo hará de la sorte Y tocó Tepic, tío Acojonante Vale, por aquí no hay No hay claros No parece que haya claros Así que, pues nada Esta ruta cortita Esta ruta 12 Había objetos y tal Pero, bueno, ya está Vale, pues vamos a la siguiente ciudad Que como digo Creo que es la ciudad del puente Puente Villa Creo que se llama Algo así Voy a hablar con esta peñita A ver si me dará algo Yo creo que no No Y en la papelera va a haber algo Nada Nada Vacío Vacío Ven, aquí está El puente Villa Me activan de joder Qué buena memoria tengo Una ciudad que le tengo Bastante cariño La verdad Porque en blanco y negro Verán No por el tema de combates Que aquí veis Sino porque aquí No sé si en blanco o dos Y negro dos también Pero sé que en blanco y negro Debajo del puente Esto, no debajo del puente En la zona del agua del puente En los circulitos estos Donde Donde es lo que sería La hierbalta que se mueve en el agua Los circulitos esos Pues ahí se podía conseguir Alapras Tenía una probabilidad bajísima Y Joder, ya me acuerdo Eso Tirarme ahí Tardes y tardes Buscando Alapras Hasta que me tocó Le tengo mucho cariño Y luego también Pues la ciudad me mola O sea No sé si ha habido Alguna otra ciudad En Pokémon de este estilo La verdad es que no recuerdo Puede ser que sí Pero yo esta es la única Que recuerdo de Un puente Y que encima del puente Hay una ciudad O sea Me parece Como un diseño Súper, súper guay La verdad O Lucario nivel 45 Lucario que vaya subiendo El nivel No nos lo vas a quegar Pero como digo Es una ciudad Que el diseño Me mola mucho En plan Como digo El tema del puente Que hay una ciudad Encima del puente Luego sí que la verdad Que es En blanco y negro Era bastante secundario Aquí Imagino que también Será bastante secundario Y es una ciudad de paso Pero mola mucho Mola mucho A mí sinceramente Me mola A vosotros no son mola Espero que lo dejéis abajo En comentarios si os mola No vale Segunda tenista A la que nos enfrentamos Tenista Pili Tiene un Lilligan Mira la otra tenía Un Winsicott Y esta tiene un Lilligan Pero nada Con el Boar Golpe de calor Al piso Joder pues se me está parando Rápido este episodio Llevamos 10 minutos Pero se está parando rápido En el sentido de Que estaban haciendo muchas cosas Yo pensé que Como digo Este episodio Vamos a hacer Si hay casos En la ruta 2 Que pensé que iba a ser Más larga El Puente Villa También Imagino que el Puente Villa Nos vamos a tirar un poco más Por el tema de explorar Y demás Pero igual llegamos A Ciudad Caolín Igual llegamos A Ciudad Caolín Que yo pensaba Que en este episodio No íbamos a quedar Así que pues nada En Boar Haciendo triquiñuelas De las suyas Y pues nada Pues vamos a ir Rortando aquí A la poñeta Intentar buscar a Lapras Así por las risas Intentar buscar a Lapras Me molaría Como digo No sé si en este juego Sale Lapras En el tema De los círculos Pero me gustaría Me gustaría pensar Que sí Podemos hacer unas De prácticas Que a ver Que a Lapras Al final no creo Que le metamos En el equipo Porque Este tipo de agua No tengo Ningún tipo de agua Pero No es un poco Tampoco excesivamente Bueno Por cierto Aquí tenemos enredados Tienen poquitos De tipo planta Porque tenían Winsicott Lilligan Talán No sacan un Shunflora Es raro Que todos sean De tipo planta Me parece curioso Curioso Vale Sanflora Que por cierto Sanflora es uno De los peores Pokémon de la historia En plan De los peores Características De la historia De la saga Pero bueno Ahí está Y aquí también Había hierba alta Efectivamente Que aquí Ojo Aquí hay un flautista Y nos dice Jerónimo Y dice Pi pi Está ahí tocando La flauta un poquito Y no nos dice nada Más un poco Mal educado Jerónimo Mira un caramelo raro Mira muy bueno Esto ya sabéis Que luego Cuando estemos en la liga Los usaremos Para ver a quien se lo damos Pero bueno Muy bien Muy bien Ahí Jerónimo Pasan nosotros Pero oye Por las molestias Nos dan un caramelo raro Voy a ver Un momento en el móvil A ver si sale Lapras aquí Porque joder Tengo ganas de Ganas de Lapras A ver Lapras Pokémon Blanco 2 Me gustaría pensar Me gustaría pensar Que sí que sale Por cierto La música Es Goz Es Goz Me encanta la música Me encanta la música Yo voy a estar callado Y la vais a escuchar Mientras yo voy buscando Lo de Lapras No me pone Donde aparece Joder Voy a buscar A ver La Wikidex No está buscando La Wikidex La música es Goz O sea La música es Goz A ver Lapras Wikidex A ver si aquí me dicen Localización Mira Aquí está Pokémon Blanco y Negro 2 Aquí En el puente Villa sombra Sobre el agua Efectivamente Aquí también sale Aquí también sale Aquí también sale Pues nada Pues buscaremos Algunos por las risas Ahora En plan Después de que Ploremos toda la ciudad Oye Si nos sobra tiempo Buscaremos uno Por las risas Claro que sí Hombre A ver Por aquí Arriba ya hemos estado Y por aquí A estas carras No se puede entrar Vale Solo se puede entrar A las carras Que están aquí De frente Vale Esta tiene un gozorita A ver que nos dice Vale Esta nos cura Ok Aquí no hay Cerro Pokémon Pero Hay un Cerro Pokémon Indirecto Ok Mira que nos cura No nos viene mal Vale Aquí hay una mochilera Que no creo que nos dé nada Pero bueno Nada Nos habla de la Quartunnel Que luego tendremos que ir a él Y demás Ojo Voy a ver quién está aquí Que hago Llevo dos años De aquí De aquí para allá Podría instalarme aquí Mira dos años Desde Pokémon Blanco y Negro Me gustan mucho Estas referencias De hace dos años Llevo dos años No sé qué Es eso Un poquito Referencia a Pokémon Blanco y Negro Me gusta Me gusta Aquí no hay nadie La verdad que este pueblo Es un poquito Como digo Un pueblo tranquilito No hay muchas cosas Pero sí que me mola bastante Mira Nos para este tío Y dice Un momento Contigo ya son 100 años Que llevo aquí Quiero decir Que contigo ya van mil personas Que me encuentro aquí Hasta ahora He ganado a 999 entrenadores Te toca perder el polvo ¿Quieres enfrentarte a mí? Hombre Vamos a romper tu racha Claro que sí Ja 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 Contra la Nevin Como tú Sumar victoria número mil Será como conseguir cantar Bueno Vamos a joderle la racha a este tío Claro que sí Vamos a joderle la racha De 999 victorias Y subirme la derrota Tiene un Durant Ojo no es un poco malo Y nivel 43 Tampoco es un mal nivel Pero No tiene nada que dar Contra nosotros A ver En Buar golpe calor Evidentemente Durant es más rápido Porque en Buar Aparte de ser De papel es lento Como una tortuga Pero un golpe calor Vamos a fundir Chaval El acero Este tipo acero Se lo vamos a fundir Vale Pues nada Mil de experiencia Sube a nivel 44 En Buar Perfecto Lucario también ganó Un poquillo Y nos sacan un Mira Un Lucario Un Lucario Mira Vamos a seguir con En Buar Pero oye No tenía mal equipo Lo que pasa es que eran dos Pokémon Solo Pero oye Tenía buenos Pokémon Lucario y Durant Entonces Joder Hace danza de espada No le va a servir de nada Hace un golpazo calor Tú Le va a dar un golpe de calor Que se va a desmayar El Lucario Se va a desmayar Me da pena por este hombre Le hemos jodido la racha Estaba ahí tan emocionado Pero No tienes corazón Hombre macho El que más reta ha sido tú Dos años que llevo aquí Sumando victorias Para nada No importa Arriba ese ánimo Volverá a empezar de cero Para lograr mil victorias seguidas No sé si va a seguir vivo Este hombre Para llegar a las mil victorias También te digo Ya no creo que sí Pero contra ti No vuelvo a luchar Ni loco Lo siento tío De verdad que lo siento Lo siento tío No era mi intención Me sabe mal por el hombre este Vale Aquí Este tío Dice Amadeo dice No me encuentro bien Y encima se me ha roto el micrófono No voy a pensar mal Mi técnica nunca es tan mala Como hasta ahora Vale O sea que este tío No nos dice nada Pensaba yo que sí Que buena es la música Me encanta tío Vale Esta tía dice Arriba Duclet Pues nada Esta está ahí Con su Crocorutamin de chill Y este tampoco nos dice nada Pues bueno Sin más Por cierto Si quiero hacerlo del lapras Por probarlo Necesitamos un poco Con surf Y no sé yo Si tendríamos alguno Con surf También os lo digo A ver Aquí hay una Uy aquí hay mucha gente En esta casa Aquí está Madre mía Toda la familia A ver Nada Sandwich Villa Esta señora Darán los sandwich villa ¿No? ¿Quiere combatir? Sí Venga vamos a echar un combatillo A ver si nos da un sandwich villa Vale Combate contra la cocinera Irma Irma ¿Por qué no se llama Irma En vez de Irma? Bueno Tiene un hitmore Bueno Mira el rival de Durant Un oso romiguero Nosotros vamos con emboar Me gustaría hacerle desenrollar Pero claro Igual con desenrollar Tardamos la vida Vamos a sacar a Flygon Rápidamente Ahora perder el tiempo Nos comemos el picadura Y ya que Flygon Haga terra temblor Y le fundamos Vale Terra temblor Y vale Bien Perfecto De un golpe De un golpe Perfecto Se me ha ido aquí un momento Vale 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 Ya he vuelto Se me ha ido de repente El juego un momento Vale Vale Ya tenemos Vale Hemos derrotado a la cocina Irma Y me dice Así me gusta Si no te conoces A tu video de Pokémon Y que confías en él Y no me da el sandwich villa Así eh No me da el sandwich villa Lamentable Vale Última que nos queda por aquí Hay un señor mayor El vuelo Y no sé He jugado hace poco Pokémon de misteriosos portales al infinito. Los Gurdur, oye, tienen una labor de construcción bastante guay, ¿eh? Vale, vamos a probar por aquí abajo primero, que aquí hay mucha hierba alta. La verdad que no sé qué saldrá por aquí. Sinceramente, igual es interesante ver qué sale por aquí, también os lo digo. Y no lo estoy viendo. Igual sale algún Pokémon, así que molita. Vamos a empezarnos a este entrenador. A ver... Vale, ahí está. Dios, joder, se está escapando el tío. Como digo, no sé qué Pokémon habrá interesantes que salgan por aquí. Podría haberlo también en el móvil en un momento. De hecho, voy a verlo en un momento. A ver... A ver... Puente Ville. Porque diga, igual hay algún Pokémon interesante y oye, me lo estoy saltando. A lo mejor yo sé hay aquí un Daino que sé que no hay un Daino, pero imagínate que sí, hombre. A ver, ¿qué Pokémon aparecerá? Aparecen... GOLDAK, VIVAR EL RAFLE DE BULABI Ah, no, espera. Esto es el Pokémon blanco. En blanco y negro. En blanco y negro 2 es peor todavía. GOLDAK, MARIL, ZANGUS y VIPER No, la hierba oscura. GOLDAK, MARIL, ZANGUS y VIPER otra vez. Luego aparece AUDINO, EMOLGA, DANSPARS, ATU MARIL, PASCULINI y demás. Aparecen LAPRAS, CARBAÑANA... Pokémon de mierda. Pokémon de mierda. Pokémon de mierda, parece. No nos merece la pena. No nos merece la pena. Es un Pokémon un poco interesante. Ahora es que, como dijimos ayer en el directo, el equipo ya está siendo bastante... bastante formado. Es un equipo bastante bueno. Y el único cambio que estamos contemplando es el de Elevani, pero además es un cambio de cara al futuro. Mira, que hay hierba que se mueve. Vamos a enfrentarnos a Udino rápidamente. Que, como digo, nos viene bien leblear. Mira, un EMOLGA me cago en la leche. Que, como digo, nos viene bien leblear porque he visto que Ciudad Caolín, el gimnasio está a nivel 40 y... Entre el 46 y el 48, creo recordar. Entonces nos va a venir bien leblear porque tenemos un como Zorobar, como Embuar, que no están a... Bueno, en general ninguno, ¿eh? Salvo... Salvo Levani y Flygon. El resto no están a un nivel bueno. Pero nos va a venir bien leblear. Vale, por aquí... Vale, una parte azul. Bueno, es un objeto poco interesante. No es la gran cosa, pero bueno. Vamos a explorar por arriba y, como digo, ahora hacerlo en Lapras, pues, joder, me apetece un Lapras. Además, oye... Oye, un Lapras... Como digo, no creo ser un poco súper interesante, a lo mejor, para meternos al equipo. Pero sí que puede... Puede tener su... A ver, vamos a venir rápido por aquí. Mira, aquí veo un flauntista y un guitarista que se llama Aventura y dice, ¿te gusta como toco? ¿A que sí? Pues es que a veces os voy a decir que no te haya llegado al alma. Claro que sí, amigo. Claro que sí me ha llegado al alma. Vale. Vale, igual, con estos jugadores de baloncesto, de básquet. Y el viejo ese no sé si querrá combatir, la verdad. Vamos a ver también si quiere combatir. Aquí en el pueblo la verdad es que mola mucho, vale. El Pivot Ennio tiene tres Pokémon combates triple. Mira, combates triple me dan una pereza, tío. Mira que yo dije, oye, pues no sé por qué quitar la mecánica. Ahora que la voy jugando cada vez más, me da pereza. Así que es verdad que está bien que en Pokémon blanco y negro se hayan metido más combates porque en blanco y negro apenas había dos combates triples en todo el juego. O sea, que eso que hayan metido más está guay, pero es un poco un poco pesado que te metan tantos también. O sea, creo que un equilibrio, ¿sabes? Ni dos ni cuantos combates llevaremos ya. Seis, siete. Y alguno más nos quedará también os digo. O sea, yo creo que los hoy habría sido cinco a lo mejor por ahí. Pero bueno, estoy hablando yo por hablar también os digo. Vale, hemos derrotado a este a este entrenador y imagino que el siguiente este será de combate triple rotatorio, ¿no? A ver si no se me escapa. Vale. Y como digo, no sé si el señor mayús será el entrenador si querrá combate también. Mira, otro combate triple, en este caso con magma en vez de con el conectar bus. Y vale, aquí vamos a cascar igual ataques óseos, vamos a cascar desenrollars y cosas así. Le van y le van a cambiar porque si no si no se va a ir al carrer y vamos a meter a flygomba. Codio, esto lo paraba rápido porque es que no no aportan nada estos combates triples. A mí no me aportan nada. Son un poco aburridos, salen un poco largos. Pasamos, pasamos rápidamente. Joder, no han atacado a Lucario, lo cual me sorprende, la verdad. emboar paralizado. Qué tío, macho, el emboar, qué tío. Hay ataque óseo y terra temblor. Vale, uno, dos, joder, macho, de verdad, es que nunca doy más de tres, tío, es increíble. Vale, terra temblor, me imagino que no cargaremos a los dos, ¿no? Vale, sí. Perfecto, perfecto. Vale, mucha experiencia por ahí repartida, pero nada interesante, no hemos subido nada de nivel. Y este, pues nada, no quiere combatir. Vale, pues vamos a irnos rápidamente a la ciudad de antes, a Pueblo Ladrillo, para cambiarnos y meternos un Pokémon con Surf, también de paso curamos allí, para hacerlo en Lapras, porque, joder, me apetece hacerlo en Lapras y como digo, además quedan, bueno, quedan casi 10 minutos de episodio, o sea, todavía queda episodio, pero bueno, no me gustaría entrar a Ciudad Caolín y dejarlo ahí a medias, pero primero hacerlo en Ciudad Caolín en el siguiente episodio más tranquilamente y ya está. Vale, ahora cura rápida, te digo, Pokémon con Surf, tendríamos alguno, o alguno lo podrá aprender, me gustaría pensar que sí, pero, pero también os digo que no, vale, acá has caído un poco el juego, de tanto meterle el turbo, ha cascado un poquito. A ver, tendríamos alguno con Surf, me gustaría pensar que Azurril podría aprenderlo, pero me da a mí que no. Por cierto, el legendario ya lo estoy viendo aquí, me gustaría pensar que Azurril pueda aprenderlo, pero me da a mí que no. Si no, pues no capturamos a Lapras, en el chat. A ver, Surf, a ver, vamos a ordenar esto, por cierto, también, porque las MTs están aquí, también las vamos a ordenar. Surf, pues ahora Azurril, apréndelo. ¡Ojo! ¡Qué grande Azurril, macho! Yo digo, como es un Pokémon Baby, como es un Pokémon tan pequeñito, no va a poder aprenderlo, sí que puede, sí que puede, sí que grande Azurril, qué grande Azurril. Vale, pues vamos a buscar, como digo, un poquito el Lapras, ¿no? En estos, en estos poco más de cinco minutos que nos quedan, vamos a buscar a Lapras. No creo que salga, la verdad, no os voy a engañar, no creo que salga, pero hoy sí, sí, pero hoy sí, sí, esa es la cosa, y sí, sí. A ver, vamos a meternos, a deprimir Pokémon a Levani, vamos a fijarnos de Levani, y pues nada, como digo, eso sale en las zonas de hacer buceo, en plan, no de hacer buceo, en las zonas estas de sombras en el agua, así que, pues vamos a esperar a que salga una. Vamos a meternos también un poquito un Repel, porque si no, no van a aparecer Pokémon a más salva. A ver, los Repels están aquí, ¿no? Vale, sí. Aquí, máximo Repelente, aquí. Vale, tenemos 30 y, 34, vale. Y ahora tenemos claro que sí, el Turbo. Vale, ahora vamos a ver si sale Lapras, confiemos, confiemos. Mira, aquí hay un objeto, vamos a pillarlo. No sé si este, mira, una escama corazón. No sé si este querrá combatir. Vale, sí. Pues van a combatir rápido con este, porque si no, no lo quito por encima. Sé que por arriba también, no hay un objeto, así que ahora voy para allá. Pero es que arriba, no quiero hacer el sub, porque sé que hay hierbas altas, en plan, en la isla esa donde está el objeto, hay una hierba alta, y prefiero, prefiero evitarla, para que no pase lo de, cuando voy a levelar con Audinos, que me aparecen sombras en el agua, pues aquí, pero lo contrario. ¿Veis que os he dicho? Aquí hay un objeto, que es perla grande, para vender. Vale, vamos a ver si aparece, como digo, una sombrita en el agua. Es muy difícil que salga Lapras, creo que son 5% probabilidades. O sea que, lo más probable es que no salga, pero, por probar, oye, no perdemos nada. Mira, aquí está. Como digo, tampoco sé si sale, en plan, metiendo así o pescando. Eso no tengo ni idea. Vale, una Azumarri, bueno, mira, una Azumarri, no es mal Pokémon, la Azumarri realmente. Podemos capturarle. Podemos capturarle. O puedo intentarlo. Uno, dos, tres. Vale, pues ya está. A la primera, fácil. A ver, localización. A ver, donde aparece exactamente y cómo. En las sombras, sobre el agua. Pero es que lo que digo, no sé si exactamente, si es pescando, porque a mí me dijeron que era pescando, o si es, en plan, metiéndote encima. surfeando sobre el agua, pescando, nada, pescando en sombras sobre el agua, no, pescando en sombras sobre el agua, no es surfeando sobre sombras sobre el agua. Vale, vale, vale. Pues vale, vamos a seguir buscando, mira, hemos capturado un Azumarri, mira. No, no, tampoco vamos mal, pero bueno. Vale, un Marry, el Pokémon que no nos interesa, porque hemos capturado la evolución, o sea que nos da un poquito igual. Pero bueno, a ver si hay suerte, a ver si hay suerte y sale Lapras, no creo, no creo, pero bueno, con el modo Turbo y tal, no descartemos nada, aquí esto va a ir muy rápido, y esto no es como cuando yo jugaba de pequeño en la DS y estabas ahí esperando. A ver, venga, vamos a sombritar sobre el agua, aparece, aparece sombritar sobre el agua, confiemos en Lapras, jodios, por ver un poco simplemente si sale o si no sale. No creo, porque es que creo la probabilidad del 5%, algo así, vamos, súper baja, pero hay que confiar, chavales, hay que confiar, hombre, hay que confiar, que si sale Lapras, Pokémon súper bonito que nos llevamos, que eso con Lyudio, probablemente no lo usemos, pero oye, supongo que aunque mola. Bueno, no está apareciendo ninguna sombra sobre el agua, lo cual me parece bastante raro. No sé, lo estábamos gastando ya 3 o 4 repels, llevamos, y se le han aparecido 2 sobras. Mira, tercera. Lapras, nada, Zumarri. Bueno, mira, vos que a tú una Zumarri la vamos a ni ver, porque el otro creo tenía nivel 38, este tenía nivel 35. Ni tan mal, ni tan mal. Vamos a ver si aparece Lapras, y si no, pues se flip chat. A ver, a ver, a ver, mira, sombrita sobre el agua, si vas a usar uno, y nada, 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 vacío. Chavales, lo tenemos, madre mía, madre mía, madre mía, habréis visto ahí una pequeña transición, un pequeño corte, pero la verdad es que no hemos tardado nada, yo he dicho, voy a hacer el pequeño corte, digo, porque quiero tener Lapras, coño, quiero tener Lapras, y así os lo juro, ver el Maril que habréis visto antes, y literalmente, dos minutos después, me ha salido Lapras, así que aquí no tenemos gente, voy a crear un safe state, porque, oye, puede ser que se nos líe, y se nos escape, y no queremos eso, pero ahí está gente, tenemos ahí Lapras, tenemos ahí Lapras, no le quiero matar, tío, voy a hacer, voy a hacer, ojada aislada, no creo que lo matemos, ¿no? Vale, a un PS, canto mortal, por esto hay que crear el safe state, por eso hay que crear el safe state, por el tema de, de la mierda, el canto mortal, macho, bueno, en el caso de tolerarlo rápido, porque no me estoy fiando yo, de que se capture, uno, dos, tres, que cabrón, que cabrón, y me da tres golpes, y me da, y me da tres toques, y se escapa, que cabrón, si no, volvemos al safe state, nada, ahora nada, tío, ahora no da ni un toque, antes tres, ahora uno, creo que esta es la última, uno, dos, tres, vamos ahí gente, tenemos a Lapras, tenemos a Lapras, vamos, vamos, bien, muy bien, muy bien, muy contento, muy contento con el Lapras, así que mira, ahí lo tenemos, agua hielo, que grande, macho, que grande, yo creo, yo creo, fíjate, no has tenido toque conmigo, pero que sí que puede ser, una buena adición, al equipo, sobre todo para este gimnasio, que va a ser de tipo dragón, por cierto, vamos a volver rápido a, vamos a volver rápido aquí a, a, lo diré a, joder, a ciudad ladrillo, no, a pueblo ladrillo, para quitarnos a Zumarrin, y para ver a nuestro Lapras, gente, ay, 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 que le hemos conseguido, macho, que ilusión me hace, tío, ya me lo digo, como se nota el turbo, eh, esto en la DS no iba así, eh, vale, ahora con los Pokémon, vamos a hablar también con el de las medallitas, a ver que no es de una medallita de mierda, pero bueno, y vamos a quitarnos a Zumarrin, y como digo, ya no sé si meter el cambio, y meternos a Lapras, como digo, eh, no va a venir bien, a ver, Levani no puede venir bien para, como digo, siempre para el octavo gimnasio, porque es tipo planta, pero es que, también tenemos a, también tenemos para el tipo agua, tenemos a, a Manfaros, realmente no merece tanto la pena, Levani, porque, a ver, Lapras, como digo, para este gimnasio, tipo hielo, además con rayo hielo, buen Pokémon, sube las defensas, mira, además tenemos tanquecito, eh, sí, nos lo metemos, claro que sí, gente, claro que nos lo metemos, hombre, ya que lo hemos capturado, hombre, nos lo metemos al equipo, así que vas a dejarlo ya a las puertas de ciudad, Caolín, y nada, ya lo dejamos ya para el episodio del miércoles, porque, bueno, porque esto se ha ido creo un poco largo, lo llevamos ya, bueno, igual no se ha ido tan largo yo como yo pensaba, yo pensé que llevamos ya como 33 minutos, no, llevamos como cerca de 30 o 31, así que ya lo dejamos por aquí, gente en el puente Villa, me encanta, acodió este puente, voy a dejarlo por aquí, en las puertas de ciudad Caolín, espero que este vídeo os haya gustado, que os hayáis entretenido, divertido, acodió siempre, claro que sí, y nada más gente, nos vemos en el próximo episodio, de esta serie de Pokémon Blanco 2, el miércoles, así que, adiós, ¡Gracias!